Agdala es una vacuna recombinante, como ya se sabe. Se produce en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y se envasa en los laboratorios AICA. Importante, si me pones la primera diapo, yo creo que desde el punto de vista productivo, lo importante ha sido que hemos logrado el escalado productivo a 3.000 litros. Es decir, eso ha sido un gran reto. Y el otro gran reto es la producción de los frascos multidosis, frascos con 10 dosis cada uno para poder ampliar la cantidad de personas a inmunizar. Esto ha sido en menos de un año de trabajo y creo que es uno de los grandes logros del 6GB, del grupo BioCuba Pharma, que ha permitido también el escalado de poder ampliar la cantidad de personas que podemos vacunar. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista de la estrategia, bueno, se hicieron ensayos clínicos igual que como se hicieron con el candidato vacunal Soberana. Estos ensayos clínicos han sido aleatorizados, a doble ciegas, controlados con placebo. Igualmente se han hecho estudios de fase 1, fase 2 y fase 3. Y hemos medido tanto la seguridad como la inmunensidad y ahora con el ensayo fase 3 la eficacia de la vacuna. Todo, por supuesto, bajo el marco regulatorio nacional y autorizado por el SACMEC, que es nuestra entidad regulatoria. Porque ya aunque el Dada terminó de poner todas las dosis de fase 3, todavía está en la fase 3. Sí, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Con respecto, la siguiente, por favor. Con respecto a la seguridad y por qué decimos que el candidato es seguro y por qué tenemos evidencia que decimos que el candidato es seguro, aquí ustedes pueden ver en esta lámina la evaluación de la seguridad, los ensayos clínicos fase 1 y 2, que son los que están terminados ya. El fase 3 todavía está en curso. Y aquí ustedes pueden ver la proporción de los eventos adversos más frecuentes que se encontraron por dosis aplicadas. Miren, interesante que el 95% de los eventos fueron clasificados como eventos leves y solo un 5% de los eventos fueron clasificados como moderados. Durante estos ensayos fase 1 y 2 no hubo eventos adversos graves. La otra cosa importante es que, como pueden ver, el evento más importante fue los eventos que acaecían a nivel del sitio de la inyección. Interesante también, igual que pasó en Soberana, la hipertensión arterial aparece, pero si puedes ver en la gráfica, la barrita azul son los que se intervinieron con Abdala y la barrita rosada son los que recibieron placebo. Y puedes ver que la intervención en el grupo que recibe Abdala la hipertensión es menor que en el grupo que recibe placebo, lo que nos habla a favor de que esta hipertensión no está relacionada exactamente con el producto, sino con el acto propio de la vacunación y el estrés de recibir un producto nuevo biotecnológico cubano. Nosotros, importante que esta búsqueda de eventos adversos no se hizo solo de forma pasiva, sino que se hizo de forma activa y se verificaron una hora en el vacunatorio y tres días consecutivos en la vivienda por los médicos de familia en los eventos adversos que presentaban los individuos. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista de inmunogenicidad, también se han hecho evaluaciones y es bueno resaltar que hay una correlación muy positiva entre los niveles de anticuerpos y la inhibición de estos anticuerpos a la unión con el receptor en los voluntarios que recibieron la vacuna Abdala. Como puede verse ahí, nosotros evaluamos, bueno, el 6GB evaluó, yo digo nosotros porque ya son parte del equipo de investigación. No se preocupe, es parte de ese equipo. Y evaluamos las 25 microgramos y 50 microgramos dos dosis de la vacuna y como puede verse ahí, el azul es los resultados, en la gráfica de la izquierda de la dosis de 25 microgramos y la verde es de 50. Esto comparado con el control de los sueros controles o el panel de sueros controles, se ve que la media es mucho mayor en los dos grupos que la de la media de los sueros de los controles convalescientes. Ya del lado de la derecha, azul 25 microgramos igual y verde 50 microgramos, ya está la relación de inhibición, es decir, los porcientos de inhibición de los pacientes. Y como puede verse, ambos tienen una gran proporción de pacientes que presentan una respuesta inhibitoria, por cierto, funcional de su anticuerpo, pero en la gráfica verde de la de abajo vemos que hay un cúmulo de pacientes hacia el pegados al 100% de inhibición y parece que es por eso que estamos utilizando los 50 microgramos y decidimos después hacer el ensayo fase 3 ya con 50 microgramos. Con respecto al ensayo fase 3, la siguiente, por favor. Ya el ensayo fase 3, como tú bien dijiste, comenzó su primera dosis de vacunación el 23 de marzo y terminó el primero de mayo, se anunció aquí también la terminación el primero de mayo, con una herencia muy buena, es decir, casi el 98% de los individuos que comenzaron el ensayo terminaron con sus tres dosis de vacuna, eso es muy bueno. Y este ensayo se hizo, como pueden ver en la lámina, la vacuna fue diseñada en la región occidental del país, en La Habana, y todos los ensayos se hicieron en la región oriental, es decir, hubo una decisión muy acertada de que ambos extremos del país participaran en los ensayos fase 1, 2 y 3 de las vacunas y se vieran también beneficiados y fueran participantes. La siguiente, por favor. Ya a partir del 3 de mayo, nosotros empezamos la evaluación de eficacia del fase 3 y estamos en la etapa de la detección de los casos confirmados PCR positivos que se están ingresando en el Hospital Duani de Santiago de Cuba, se está haciendo el seguimiento de esos pacientes con síntomas, se está haciendo también una estrategia terapéutica con ellos y se está recogiendo toda la información para después un posterior análisis estadístico y poder contar con los análisis interinos de primer corte, segundo y tercer corte que se van a hacer. Esto es importantísimo. Yo creo que la población tiene que estar consciente de que este ensayo fase 3 hay que terminarlo y hay que terminarlo bien. Nadie va a quedar desprotegido, pero este ensayo nos va a permitir de verdad demostrar que nuestras vacunas son potentes y que pueden de verdad luchar contra esta enfermedad. Entonces, es importante que sigamos desarrollando el ensayo y que culminemos con éxito todo este ensayo fase 3. Esto nos permitió también además ya todos estos componentes, la producción de la vacuna, el contar con las dosis. La siguiente, por favor, permitió que el 29 de marzo comenzara el estudio de intervención en cortes de riesgo. Nosotros comenzamos a intervenir población de BioCuba Pharma y población trabajadores de la salud en la provincia de La Habana, en Santiago de Cuba, en Guantánamo y en Granma y por tanto ya Abdala entra un poco en el occidente también del país. Yo creo que es una estrategia muy buena que ambas vacunas se puedan combinar a lo largo de todo el país y la siguiente, ya el 12 de mayo comenzamos una intervención secretaria en grupos y territorios de riesgo. Como pueden ver ahí, estamos prácticamente a lo largo de toda la geografía del país. Algunos lugares donde estamos entrando solamente en población de riesgo y en otros lugares donde ya comenzamos intervención en territorio de riesgo. Por ejemplo, en La Habana ya comenzamos en cuatro municipios y la próxima semana comenzaríamos en tres municipios más. Asimismo, la Isla de la Juventud comenzaría también después, la entrada como municipio. Matanza, ya la doctora Iliana explicó que vamos a comenzar también un poco después otras provincias, Pinar del Río, Santiago. Iremos paulatinamente tratando de entrar en lo que es la intervención.